Vida yo no tengo la culpa que te hayas fijado en otro amor Y sabes lo que tú me gustas, por favor olvida no guardes rencor Mira yo no tengo la culpa que hayas fracasado con otro amor Quisiera que me comprendieras que puedo quererte y darte calor Quiero que tú me des una oportunidad de olvidar los rencores y otros viejos amores Quiero que tú me des una oportunidad ¿Qué culpa tengo yo? Te hayan pagado mal Vida yo no tengo la culpa que te hayas fijado en otro amor Y sabes lo que tú me gustas, por favor olvida no guardes rencor Mira yo no tengo la culpa que hayas fracasado con otro amor Quisiera que me comprendieras que puedo quererte y darte calor Quiero que tú me des una oportunidad de olvidar los rencores y otros viejos amores Quiero que tú me des una oportunidad ¿Qué culpa tengo yo? Te hayan pagado mal ¿Qué culpa tengo yo? Te hayan pagado mal Música 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 Música